y cómo están gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal estamos aquí hoy en este nuevo video como hacer una intro aquí así una intro especial para tu canal de youtube si tu eres mucho de inscribir una intro para tu canal y no sabes como hacerla no te preocupes porque hoy estamos aquí en este video para enseñar que eres esto es uno aquí los pueden ver todos mis juegos dejen, díganme en los comentarios cual quieren que juegue otra vez también estoy empezando a hacer una serie de micrack o no se puede ser bueno empezamos empezamos con el video ok ok el primero aquí que vamos a youtube vamos a buscar aquí intro sin textos así aquí hay bastantes intros sin textos pero ustedes solo tienen que buscar alguna que les guste descargarla así que hay bastantes aquí como por ejemplo esta que yo he descargado esta para si pues le voy a ver ya como es como descargarla intro sin textos como pueden leer ahí lo único que hay que hacer en estas intros tiene que darla a compartir aquí después de compartir aquí después de compartir a tu mamá que es una aplicación que les estaré dejando en la descripción del video para que puedan descargarla totalmente gratis o lo que tiene que tener activado hay como una fuente desconocida para que para descargarla ok le dan a descargar se salen limpiamos todo eso y nos vamos a aquí en un master ok esperamos que cargue y empezamos ya ok demole aquí a ese y aquí le vamos a vacío ok vamos a ir aquí a medios a intro así yo le agregué esto porque es la que voy a estar enseñando así capas aquí vamos a por aquí ok ok le damos aquí yo le voy a dar a este color como pueden como pueden ver aquí en este color le vamos a dar a este color le vamos a dar a este color le vamos a poner hasta el final le vamos a poner justo en la parte en la que explota esto y que haría más o menos así así vieron y que haría más o menos así así vieron bien aquí le damos aquí expresión de entrada post ok le damos aquí expresión aquí le damos hay bastante ustedes para mí está este de lluvia aplastado deslizado flotando flotando yo valía el de flotando porque me gusta mucho se ve cool y quedaría así ustedes ahí como pueden ver pueden darle otra vez pueden darle otra vez ahí pueden darle y también pueden darle el signo de música para darle así música pero yo en este caso no lo voy a agregar ok ya trae música la intro no sé si la lograron escuchar escúchela ok ok lo queremos ahora lo que vamos a hacer será exportar la intro que ya estaría una intro muy chula para su canal de youtube le damos aquí al signo este le damos aquí a guardar vídeo en galería ok le había dado pero le voy a dar calidad media le voy a dar calidad media esta ahora se va exportando exportando proyecto ok y ya exportaría rápido hay que estar esperando todo como que quien dijo unos 2 3 minutos esto se reportará no se va fácil con la explicación cero bien ya lo tendremos ok ya está ok como ya la tenemos iremos a verla vamos allá ok estamos aquí ya aquí está como pueden verla como pueden verla miren aquí otra vez que no la pude ver por todo ok ya está bien bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó pueden dejarle un pedazo de like sabe que no les cuesta nada así que adiós gente se lo que o si me que pues Gracias por ver el video.